Esa es la jugada de Tobi Es lo que va a meter en el nido y salsita Con Oscar, va a jugar con Oscar Tobi Mil dolaritos esta jugada Aquí tenemos un amigo de una página de handball Handball Facebook, Instagram, síganos, por favor ¿En dónde más? Por ahorita esos dos, un website de Dachili Ya con tiempo ¿Cómo se llama esa página? Salsa Frontonero Salsa Frontonero, sí, es como... Está la changa de aquí de Tijuana Vamos, mi joven Desde Laferro Para toda la banda de Guadalajara, Laferro De aquí desde Tijuana Apoyando a Legu y al Tobi, hermano Ahí estamos, ahí estamos Está el tricompitera Sí, 100% Está todo bien en cancha Ahí está el papa y el macaco Ahí está el pumita Yo estoy contando aquí la papelícera Eh ¿Eh? Ah 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 Es Ah 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 E Ah 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 h ¡Cantar! 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 ¡Cero! ¡Vamos Oscar! ¡Vamos! No es malo, chicos, estoy tratando de ajustarlo, ahí está Tres, dos, arriba, Tobi Cuatro, dos 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 Cuatro Tres Cuatro 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 ¡Score! 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 ¡Let's go, baby! ¡Score! No, creo que es siete, siete 7-0, sí, siete Siete, siete Siete, siete ¡Achávalo! ¡Ya, cambalo! ¡Achávalo! ¡Cállate! ¡No regantes! ¡Achávalo! ¡Gracias! 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 Este es el primer set El primer set señor Dianatovi El cerro cerro empieza en el segundo set ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Batiz! ¡Batiz! ¡Suscríbete! Escorto B 7.90 7.90 7.90 You got to show the camera Show the camera Mira pa que vean Mira pa que vean Mira pa que vean ¡Vala! 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 My head went 7 ¡Vala! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!